Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en los últimos vídeos he estado sacando esta cámara térmica y algunas personas me habéis preguntado, pues, qué modelo y qué tipo era. Bueno, en este vídeo os la voy a enseñar y es una herramienta que yo entiendo que es fundamental para el tema del mantenimiento y reparación de equipos electrónicos. Ya no solo de amplificadores o de equipos de audio, sino de cualquier equipo eléctrico o electrónico. Esta que yo tengo es de la marca KaiWit y en concreto es el modelo KTI-W-01. Bueno, abro la caja y os enseño exactamente la cámara y qué funcionalidades presenta. Bueno, la verdad que esta marca se esfuerza en realizar unos productos con una relación calidad-precio bastante buena. Incorpora manuales de usuario en castellano para que podamos leer detenidamente todas las funcionalidades del equipo. Viene en español. Aquí tenemos el cargador y el cable para cargarlo, puesto que la cámara funciona con batería de litio. Y en este estuche rígido o semirrígido tenemos la cámara con su asa de transporte para poder llevarla donde queramos. Este formato de cámara térmica es muy útil porque es totalmente independiente de teléfonos móviles y de otro tipo de dispositivos portátiles. Bueno, y aquí tenemos la cámara de la marca KaiWit. Una cámara muy ergonómica. Tenemos un protector para la lente. Tenemos un gatillo para tomar fotografías y vídeos. Lleva esta pequeña visera para que la luz no moleste en la visualización de la pantalla. Bueno, y es bastante cómoda a la hora de inspeccionar cualquier dispositivo electrónico. La verdad es que para mí se ha convertido en una herramienta fundamental. Antes he utilizado una cámara que se conectaba al teléfono móvil. También la enseñaré en otro vídeo. Pero desde que tengo esta, pues la verdad que es bastante más cómoda, más ergonómica y su funcionamiento hasta ahora es formidable. La resolución de la cámara, pues ahí podéis verla. Tiene una resolución de 256 x 192 y un rango de temperatura de funcionamiento entre menos 20 grados centígrados y 550 grados centígrados. Vamos a encenderla. La cámara tarda unos segundos en arrancar. Hay que esperar a que cargue el software interno. Y una vez que carga, bueno, pues ya podemos utilizarla. Voy a destaparla. Ahí. Bueno, pues ya podríamos tomar imágenes térmicas. Voy a quitar el guante. La información que da la pantalla, pues da máxima temperatura, mínima temperatura y también en el visor central, en el puntero central, la temperatura a la cual dirijamos este puntero, este visor. Aquí se puede visualizar más grande la temperatura que tenemos en el objetivo. Un coeficiente de emisión de 0,95. Esto se ajusta en función de qué tipo de materiales estamos intentando obtener su espectro termográfico y el nivel de batería interna. Esto es una cosa también curiosa y quiero que sepáis que la cámara se recarga con el cargador que os he enseñado antes, puesto que implementa una batería de litio que quiero que veáis. Tipo 18650 se accede rápidamente a ella. Aquí tenemos el gatillo para hacer fotografía. Por ejemplo, si pulso el gatillo, pues me hace una fotografía y puedo decidir si la fotografía la guardo en la biblioteca interna o no. Las fotografías guardadas, pues a través del USB, las puedo descargar evidentemente en el ordenador. No solamente graba fotografía, sino también vídeos. Si un simple clic, pues me toma la fotografía. Si lo dejo pulsado, pues me inicia la grabación de vídeo. Y me pregunta que si quiero empezar a grabar, pues le doy un clic y ya empieza a grabar. Pues está grabando un vídeo de la imagen en el que toma. Si quiero parar la grabación, pues lo dejo pulsado y me dice finalizar grabación. La grabación se ha memorizado en el interior. Podemos ojear el menú para que veáis las funciones que presenta el menú. El primer apartado es un apartado para hacer una corrección de imagen entre la imagen térmica y la imagen real para que coincidan en la pantalla. La foto que vamos tomando, los vídeos que hemos grabado, pues ahí podemos visualizarlo. Podemos también, por supuesto, eliminarlos. Elegir entre diferentes paletas de colores para representar las diferentes temperaturas en la pantalla del dispositivo. Bueno, tenemos otro apartado importante que es el coeficiente de emisividad. Que bueno, en función del material al que estemos apuntando, pues deberemos de ajustar el coeficiente de emisión para que la lectura sea la más correcta posible. Bueno, para circuito electrónico, por ejemplo, lo tendríamos en mate con 0,95. Si, por ejemplo, apuntamos a objetos brillantes, pues deberíamos cambiar el coeficiente de emisión a 0,60 o a 0,30 en función de si es más o menos brillante. Y, por último, tenemos el menú de configuración. Bueno, porque si entramos aquí, pues podemos configurar el apagado automático, la luminosidad de la pantalla, el idioma, la unidad en la que nos indica la temperatura capturada, los rangos de temperatura. Tiene dos rangos, entre menos 20 y 120 grados centígrados, o entre 120 y 550. Deberíamos de actuar sobre esta parte del menú para configurarla, para que tome la captura de la temperatura de la mejor forma correcta. Tenemos el formato de la hora, la configuración de la hora, la configuración del puntero central y la versión del software de la máquina. Veis que el menú es muy intuitivo, como movernos en el menú también, y la cámara es muy fácil de usar. Tiene una función también, que es cuando estoy tomando la temperatura de un objeto, si pulso los botones derecha e izquierda, pues voy mezclando la imagen térmica con la imagen real. Imagen térmica, imagen real, y también puedo ir mezclando las dos imágenes. De esta forma, pues puedo ver mejor lo que estoy apuntando. Esto es muy útil en circuitos electrónicos, porque se suele apuntar a pequeños componentes. Bueno, pues con esta función se mezcla la imagen real con la imagen térmica. También pulsando el botón hacia arriba, pues obtenemos ahí una lectura de la máxima temperatura, de la mínima y de la hora que tiene configurada. Si quiero quitar esta información de la pantalla, pues vuelvo a pulsar. El plástico exterior es un plástico duro, es un plástico rígido, se ve una herramienta bastante sólida. Como ya he comentado, es ergonómica, muy fácil de usar y realmente nos ayuda al diagnóstico de la avería y mantenimiento de equipo eléctrico electrónico. Es una herramienta fundamental en un taller de mantenimiento y reparación de equipo electrónico y es una herramienta, bueno, pues que nos ayuda muchísimo a la hora de diagnosticar y analizar la avería en equipo electrónico. Hay equipos de potencia, como por ejemplo los amplificadores de audio. Hay componentes que se calientan mucho, que transforman mucha energía eléctrica en energía térmica, alcanzan alta temperatura y es fundamental controlar esa temperatura y la transferencia de calor entre los dispositivos de potencia y el medio ambiente. Utilizar este tipo de cámara a la hora de evaluar este tipo de equipo es fundamental. La cámara térmica es una herramienta que hay que tener en los talleres de mantenimiento y reparación de equipo electrónico. Bueno, pues espero que este vídeo haya servido de ayuda para aquellas personas que se dedican al mantenimiento y la reparación de equipo electrónico. Tener herramientas para afrontar las reparaciones con éxito es fundamental. Y bueno, pues nada, como siempre digo, gracias por estar ahí y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo.